Ella me respondió, la verdad que me dejó más tranquila el hecho en principio de que me respondiera. Bueno, ella me escribe ahí como que hubo una mala interpretación de la prensa, que ella estuvo en contacto con el alcalde y que sabe que el protocolo se cumplía, que todo se hacía bien, pero es muy cierto que ella en sus declaraciones, en un momento dice, se han detectado algunas actitudes. Y ella como que me da tranquilidad, como que ella corroboró de que estaba todo bien, que estaba funcionando bien, se puso a las órdenes, me dijo que le comunicara cuando se hacía la reapertura del jardín, que ella con mucho gusto venía a acompañarnos para darle tranquilidad a toda la gente del jardín y a toda la comunidad. Y me dejó tranquila. Si bien, bueno, lamentablemente ella no va a salir a la prensa a aclarar, pero por lo menos pude con ella, por medio de correo, aclarar estos puntos y que ella también tuviera presente que la información que se dio no era exactamente lo que había ocurrido en cuanto al protocolo de JAPI. O sea que ella está dispuesta, digamos, cuando venga aquí a Libertad, a la reapertura, a poder públicamente, digamos, reconocer que en realidad no era como ella manifestó. Sí, 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 eso es lo que ella me escribe. Ella me escribe que le comunique cuando sea la reapertura, que ella me va a hacer un acompañamiento y que me quedara tranquila, que entendía la situación, que entendía que de pronto sus palabras fueron malinterpretadas. Dice que cuando se refiere a cumpleaños y reuniones, hablaba de cumpleaños de la comunidad toda, porque haciendo los contactos de contactos que ellos, por supuesto, tienen que hacer, corroboraron que hay gente que se está reuniendo, que está haciendo festejos, y se refería a eso. Digo, la conferencia de prensa no, yo no lo interpreté así, pero ella me lo aclaró, a mí me deja tranquila, y bueno, sí, por supuesto que la vamos a invitar a la reapertura. Bueno, desde el punto de vista de lo que es el brote, también se ha informado en las últimas horas que quizás podría haber otra fuente, ¿no?, de cómo comenzó. ¿Eso también es algo que se está manejando, Margot? Se está manejando, la gente de infectología está haciendo ese estudio, pero, viste, no hay nada, digo, ellas consideran que sí, que el brote estaba, que estaba de antes, que por los tiempos y demás, me lo dicen cada vez que me llaman, me dicen, maestra, mire, que usted no fue el brote, ella lo que hizo acá fue, disparamos una alerta, y esto, por suerte, se está, en base a eso, se están haciendo todos estos pasos. Pero no se sabe bien, con certeza, no me confirman, en realidad mi cabeza ahora está puesta en darle el cierre a esto, y bueno, sí, se seguirán. Tienen que seguirlo estudiando, por supuesto, porque si el brote sale de otro lado, hay que seguir la rama, ¿no? Pero sí, eso me lo han dicho varias veces. Bueno, los resultados de las últimas horas negativos, ¿no? Los resultados de las últimas horas vieron negativo, el alumnado, todo, y los padres, por ahora, todo negativo, sí, 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 se han hecho muchísimos hisopados. Hoy también se cierra con los niños, por ejemplo, de jardinera, que fueron mi contacto más directo, se les hace el segundo hisopado a los siete días, y bueno, y esperar los resultados. Bueno, muchas gracias, Margo, y bueno, queríamos puntualizar, ¿no?, esta respuesta de la doctora Karina Rando, que me parecía que era importante mencionar, de alguna forma, bueno, dando cierre a esta situación que se dio, ¿no?, con las afirmaciones de ella en la conferencia. Sí, sí, para mí también fue muy importante, realmente me reconfortó saber que me respondió, yo le había escrito una carta con muchísima altura, pero aclarándole los puntos que a mí me preocupaban, porque digo, a ver, que las redes sociales tengan todo un rumrum, bueno, bien, hay todo un resentimiento social, que ya sabemos, pero que la directora general de coordinación del ministerio haga declaraciones que no son las exactas, bueno, como que te da un poquito de cosa, por eso yo me dirigí a ella, y la verdad que me deja tranquila en la respuesta y el saber que ella está al tanto de que se estaban haciendo las cosas correctamente. Gracias. 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 Gracias.